Con prisa llego en tráfico sin trazos de fluir Pensé de pronto lucido que es lo que hago aquí Pido en una máquina rodada de otras mil Sintiéndome un estúpido sabiendo un infeliz Me equivoqué en la táctica y en qué me convertí La vida es bella y única y no la hace vivir Las cosas no son fáciles, tendría que luchar Mas siento siempre un cómodo que lucen los demás Pobre, honrado y pobre Problema nobre, problema nobre Yo me he buscado y pobre Los días pasan rápido, la vida se nos va Currando en una fábrica para poder pagar Las cosas de este préstamo al quince nominal Con un salario mínimo interprofesional Lo poco de esta nómina que queda por gastar Es para la tienda pública y se quiere parar Amado de unos pícaros, cajín y robin hood Aquel bandito mídico tendrías que ser tú Pobre, honrado y pobre Problema nobre, problema nobre Problema nobre, problema nobre Problema nobre, problema nobre Problema nobre, problema nobre, problema nobre Cuando yo no me he buscado Si soy pobre por ser honrado O pudiera no ser tan doble Ser honrado porque soy pobre Si, 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 si Si, si, si Si, si, si ¡Gracias por ver! Pobre, 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 honrado y pobre, vosotros, problema doble, 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 problema doble, sois parte de ellos. Pobre, honrado y pobre, problema doble, problema doble. ¡Vámonos! Pobre, honrado y pobre, problema doble, problema doble. Pobre, 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 honrado y pobre, problema doble. ¡Vámonos! ¡Poré, poré, poré! ¡Y esto se acabó!